Bien, voy a probar esta vacuna experimental para el virus impostor. Bien, aquí vamos. ¡Auch! Dolió un poco, pero valió la pena. Bueno, habrá que esperar unos cuantos días para saber cuáles son los síntomas. Hasta ahora no siento nada raro. ¿Por qué tengo una cosa rara al lado mío? ¿Me está creciendo un brazo? Sí, lo que me está creciendo es un brazo. Pero no sé por qué ahora tengo un pequeño hoyo en el cráneo. Espero que no me pase algo malo. Esto va mejorando, pero otra cosa también no va mejorando. Bien, los brazos ya están completamente desarrollados. Y parece que el hoyo en mi cráneo solo será de ese tamaño. ¡Qué alivio! Porque no nos失en a muchos estudiantes, ya los noviemos que muchísimas. ¡Por lo que en mi cráneo solo se garantizan sobre toda esta vacuna violencia señalada, Es el dedo de esas vacunacak film every se detenわ. Gracias.